Tiene reminiscencia de una película de hace unos cuantos años, de Graciela Borges, que el título era El infierno, tan temido. Ajuste e infierno en la Argentina siempre van parejos, siempre parece que fueran sinónimos. Y me parece que también el clima político de estos días, la marcha del 25 de mayo con esa consigna en la Argentina en riesgo, algunos de los discursos de ayer en el Congreso que parece que estamos en una crisis como la de 2001, que era realmente una crisis terminal con una caída del Producto Bruto superior al 12% en un año, un dólar que se había multiplicado por 4. La verdad que no estamos en eso. Empecemos por darle un contexto al ajuste que se viene y que es un ajuste que el gobierno quería evitar por razones políticas y también sociales, porque sabemos que cuando el dólar sube cae el salario, el poder adquisitivo del salario, la inflación repunta y eso genera más pobreza, por un lado. Pero por otro lado, no se resuelve tratando de rebobinar la película con proyectos de igualdad de ayer porque en vez de solucionar el problema lo agravan. No nos olvidemos que la Argentina tiene los déficits gemelos, no tienen ese nombre solo por una cuestión de reducir espacio, sino que hasta hace poquitos meses, hasta enero-febrero, el déficit fiscal se financiaba colocando deuda en los mercados a una tasa que después subió, esto hizo más vulnerable a la Argentina porque aumentaba los dos déficits, el déficit fiscal y el déficit de las cuentas externas porque las exportaciones están estancadas, que son algo así como el sueldo del país y había que pagar más por los intereses de esa deuda que nadie quiere pero no hace nada por evitarla. O sea, si gastás más de lo que ingresa el Estado y no querés subir impuestos porque no se puede y tampoco se puede bajar el gasto porque no se puede, y bueno, tenés un déficit que alguien te tiene que financiar. Hasta ahora lo financiaban los mercados, dijeron, muchachos, así al menos le vamos a pagar mucho más caro si quieren seguir endeudándose, sí, y que hizo el gobierno recurrió al fondo monetario para financiarse más barato pero someterse a una suerte de monitoreo permanente que lo que dice que va a hacer lo va a cumplir, ese es el crédito stand-by, por un monto que todavía no se conoce, se calcula entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. La Argentina para acceder a este crédito tiene que cumplir metas, lo explicamos hace poquito, que van a ser básicamente fiscales y monetarias y sería bueno que se fijen con más realismo que las metas de inflación porque la verdad que eso fue una pérdida de credibilidad muy importante del gobierno. Ahora en materia fiscal, hace un ratito hablábamos con Dante Sica, nos decía que se puede cumplir la meta de este año, quizás más abajo, que es 2,2% del PBI, y para el año que viene los economistas están previendo un déficit primario del 1,5% del PBI. Es una catástrofe, Hugo, si lo ponemos en número, cada punto del PBI son aproximadamente 13.000 millones, estamos hablando de un ajuste fiscal en todo el sector público de 20.000 millones de pesos. Solo con el proyecto que ayer aprobó el peronismo en el Senado, esto agranda el agujero fiscal según la estimación de Hacienda que ayer dio a conocer un número, en 115.000 millones de pesos sin contar el transporte, que también está incluido en el proyecto. También habría que volver atrás con el, si no hubiera salido el veto, habría que volver atrás con el boleto de colectivo a 6 pesos, eso nadie se preocupó mucho. Por cierto que puesto así parece una chauchita, bueno, pero hay que... El gobierno, eso es lo que te va a poner el fondo, es decir, bueno, hasta acá le financio. ¿Cómo se hace? Ah, eso es problema de ustedes. Vos podés elegir entre aumentar los subsidios a las tarifas o, por ejemplo, algo que se ve de cajón que es frenar el ingreso de gente al Estado, que solo por no cubrir vacantes se calcula que baja el gasto en personal 3% por año por la gente que se jubila, que se retira, que cambia de trabajo. Y como eso, un montón de... Tenemos que... Las provincias hoy están de moda, es decir, le estamos financiando a la capital el boleto de colectivo que cuesta la mitad que en las provincias, aun con el aumento que rige desde mañana. Pero también los porteños podemos decir, o el resto del país, le estamos financiando a 13 provincias cajas de jubilación propia, que son deficitarias y pagan haberes de hasta 200.000 pesos a, por ejemplo, a ex jueces o funcionarios retirados por haber pasado un cachito por la función pública. Bueno, eso es lo que hay que discutir de acá en más. La verdad que si la actitud del peronismo es la de ayer, estamos en problemas porque la clave del acuerdo con el fondo va a ser el presupuesto 2019. Y bueno, así como estamos esperando junio por el mundial, por el acuerdo con el fondo, el mega vencimiento del EBAC, si la Argentina pasa a mercado emergente, donde hizo los papeles y los deberes institucionales, pero no los macroeconómicos. O sea, el déficit combinado de fisco y cuentas externas es 11% del PBI, que hasta podría haber puesto en peligro hasta acudir al fondo monetario, que en este crédito así de acceso ampliado, como se le llama. Todo eso está por hacer. Depende si se lo hace civilizadamente o por las malas. Y la verdad que estamos, yo diría que la crisis de estos meses todavía no se le puede poner un punto final, pero la verdad que es la elección de lo que pasa cuando los ajustes se hacen por las malas. ¿Se hará por las buenas o por las malas? La pregunta del millón, sobre todo, frente a un año de elecciones presidenciales como va a ser el 2015.